Sí, por supuesto, un barrio que también, con el cual nosotros venimos trabajando hace muchísimo tiempo, reconocemos siempre el compromiso que tiene la comisión y el barrio en sus ganas de avanzar y aprender y por eso elegimos el barrio Santa Bárbara para hacer la presentación de esta propuesta de presupuesto participativo. Bueno, esta descentralización, esta organización por cada barrio, hay 7 ya elegidos, facilitaría todo el accionar municipal, ¿no?, para llegar con las propuestas que proponen cada uno. Sí, la idea es que sea en forma gradual empezar con 7 barrios y al cabo de 3 años estarían incluidos todos los barrios de Apóstoles. De esa manera nosotros lo que garantizamos es que al tercer año todos los barrios de Apóstoles van a tener una hora mínima para realizar, elegidas por ellos y que va a satisfacer las necesidades que los mismos vecinos han decidido. Y por otro lado, también es una ventaja para el municipio porque de manera anticipada está planificando una buena parte del plan de obras públicas. ¿En qué medidas atenderían las necesidades de los vecinos que plantean sus prioridades propias? Básicamente lo que se va a hacer es asignar un monto del presupuesto de obras públicas y se van a definir qué tipos de obras son las que pueden entrar, ¿no? De acuerdo al monto se va a establecer un monto tope y de acuerdo a ese monto tope se van a poder decir, como decía hoy, tantos metros de empedrado, tantos metros de cordón con eta o mejorar un espacio verde. También ahí en algunos barrios me piden, ya te comentan que no tienen salón de usos múltiples para hacer, como hablamos después, si queremos hacer talleres de oficio tenemos que tener un lugar. Entonces se van a, la idea es que ellos primero debatan cuáles son esas obras que pueden ingresar, nosotros armamos el listado y en un día de votación que se va a prefijar en forma anticipada, los vecinos van a poder decidir cuál es la obra elegida. Algo muy importante en el cual el vecino es el que tiene la carta en la mano para decir en qué puede ayudar el municipio, ¿no? Sí, por supuesto, para nosotros es una herramienta que fortalece la democracia y en el cual los protagonistas son los vecinos, ya que ellos, además de participar en una elección cada cuatro años eligiendo intendentes y concejales, van a tener la posibilidad cada año de elegir cuáles son las obras prioritarias que ellos tienen para mejorar las condiciones de vida del barrio. Esto va a ser como un poco obligados a escucharlos y a cumplir, ¿no? Por supuesto, eso creo que también es una manera de que nos controlen a nosotros, controlen la gestión pública, creo que también le va a dar mayor transparencia a la gestión municipal y obviamente un mayor control en el manejo de los recursos públicos. Los CAPS también mencionaba lo de la salud, descentralizar la atención a la salud. Dentro de la descentralización de la salud, el objetivo es fortalecer los CAPS, los centros de atención primaria. Por nuestra recorrida lo que vemos es que hay lugares que no los tienen ni los necesitan, hay lugares que han quedado muy grandes y no tienen atención de salud. Y por otro lado, hay que ver algunos, hay que inclusive descentralizarlos o generar otros. Y obviamente me parece que hay que garantizar los insumos, el instrumental para que las promotoras enfermeras también lo tengan y garantizar por lo menos una vez o dos veces a la semana un médico pediátrico y un médico clínico porque eso creo que ese fue el objetivo de creación de las salitas, ¿no? Todo lo que es la atención primaria, que la atención cotidiana que tiene un vecino, algún problema de salud primario que concurra al CAPS y que se deje el hospital para los problemas más complicados. ¿Ya tienen algún informe previo? ¿Están evaluando, chequeando cuál es el estado de estos lugares? No, no, en serio uno va hablando con los vecinos y te van comentando cuál es el funcionamiento y sabemos que la mayoría están con muchas falencias, hay algunos que inclusive funcionan prácticamente como el hospital, dando turnos y creo que ese no era el objetivo, el objetivo era que atiendan a todos los vecinos que se acercan durante el día y se solucione el problema y que el vecino no esté yendo a una salita al hospital para solucionar un problema de salud que debe ser inmediato. Muchas gracias, María. Gracias.